Para que la comunidad universitaria, la comunidad, el público en general pueda escuchar voces especializadas en esta temática porque estamos viviendo un debate a nivel mundial con la emergencia de nuevas potencias mundiales, todo esto y se habla de una reestructuración multipolar lo que lleva el título y o crisis crónica del capitalismo. Por eso tratamos de invitar a Xavier Arrizabalo Montoro que es un especialista en la temática y aborda temas que a lo mejor no estamos acostumbrados a abordar y por eso estamos invitando a toda la comunidad universitaria a las 4 de la tarde en el aula mayor de la universidad para que se acerquen a esta conferencia que sin ninguna duda va a ser muy importante y se va a generar un espacio de debate para que podamos entre todos ir sacando una conclusión o armando una situación o una coyuntura y que nos sirva para todo para el aprendizaje y el conocimiento que necesitamos. Justamente, profesor, este docente que nos visita ¿cuál es el aporte que puede realizar? ¿Cuál es el campo de investigación, de análisis que lleva adelante? Es un docente, es un doctor en economía también en sociología y tiene conocimientos muy fuertes sobre lo que es el materialismo histórico va a hablar de la cuestión internacional, del capitalismo sus contradicciones, cómo se desarrolla y cómo eso va generando las desigualdades sociales que vive el mundo y cómo también genera este tipo de guerras las guerras bacteriológicas, las guerras biológicas va a introducir temas muy interesantes sobre todas las contradicciones de cómo cada vez con estas revoluciones industriales que estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial cómo el sistema capitalista va generando cada vez colocando más innovación tecnológica y va sacando cada vez más trabajo vivo y cómo repercute en el mundo del trabajo repercute en el mundo de la educación y se van a abordar todos esos temas que son muy candentes y muy importantes y que los profesores de una universidad pública sus estudiantes, sus graduados sus mismos no docentes tienen que conocer para poder buscar soluciones colectivas soluciones conjuntas con nuestra comunidad